¿Qué tal amigos de Pro2Deck y Enfoja tu Ritmo? Nos encontramos aquí con los dos ganadores absolutos de este triatlón bacalar 2018. Y vamos a iniciar, gracias por tomar los micrófonos chicos. Empezamos con la campeona que es Sara Rodel. Cuéntanos, danos tus impresiones. ¿Qué sentiste en este triatlón? ¿Cómo lo viviste? La verdad que lo disfruté muchísimo, ¿no? Bueno, no hay nada más bonito que nadar en esta laguna. Estoy impresionada. También nos tocó un arco iris cuando íbamos nadando. Entonces, todo el tiempo ibas viendo paisajes hermosos. En la bicicleta también, muy buena ruta la verdad. Estaba bien el pavimento, estaba bien toda la ruta. Y la carrera igual, además que con la porra y todo, pues muchas emociones se vivieron hoy. Perfecto. ¿Qué fue lo que más te agradó? Porque yo te vi muy emocionada, te vi muy, muy... Aparte déjeme decirle que atletaza, ¿no? Pues prácticamente venía sola. Ahora, ¿qué fue lo que más viviste en el triatlón? Pues yo creo que lo especial de aquí, pues es la laguna definitivamente. Tiene unos colores hermosos. Vas nadando y se alcanza a ver el fondo, se alcanza a ver todo. Entonces, pues sí, ya tenía rato que quería venir a conocer. Y pues bueno, ahora se pudo dar la oportunidad. Y pues nada mejor que venir a conocer y hacer lo que más me gusta, que es esto del triatlón. Excelente. Muchísimas gracias por tomarte la molestia de venir desde tan lejos. ¿De dónde nos visitas? Desde León, Guanajuato. Sí, sí. Pero pues la verdad está súper recomendable a todos los que quieran venir el próximo año. Está increíble. Excelente. ¿Qué viene para Sara? ¿Próximas competencias? Sí, todavía me queda buen rato de la temporada. En dos semanas está el Teatrón de San Luis, después Acapulco y voy a terminar con Xelha, que también es uno de los más bonitos de aquí de México. Entonces, pues ahí nos veremos. Claro, y vamos a estar en Xelha siguiéndole los pasos seguros a estos grandes atletas. Lindbergh, felicidades. La verdad, eres de bacalar. Un gusto verte triunfar aquí en tu tierra. Cuéntanos, ¿cómo sentiste el teatlón? La verdad, pues año con año lo voy haciendo. Y pues el año pasado hice sprint y ahorita olímpico. Y pues la verdad, toda la ruta estuvo muy marcada. El agua está increíble a la hora que nos soltaron. Pues se puede gustar de la belleza que es la laguna en la mañana. Y pues la ruta del ciclismo igual y la carrera ni qué decir. Viendo igual el paraíso de la laguna y el abastecimiento igual. Bueno, tú eres de aquí de bacalar. ¿Qué le cuentas? ¿Qué le recomiendas a las personas que nos visitan del interior de la República? Pues que vengan a bacalar. La verdad, es muy bello bacalar. Y lo que nos caracteriza es la laguna de los siete colores, el fuerte y los cenotes. Los siete cenotes que hay aquí en bacalar. Algo que yo viví mucho. Yo también le meto un poquito a esto de la... Yo soy corredor. Todo el mundo sabe. Yo estuve entrenando en la noche. Hay unos columpios de muerte. A ver, cuéntenos, ¿qué onda con esa ruta? ¿Cómo está la carrera? Pues aquí la carrera se sintió... Sí hay, como dices, los columpios, pero no tanto como el 21K, que sí, es toda la costera y estuvo agotadísimo. O sea, sí, di vuelta. ¿Y la ruta de la bici? Igual, sí, estuvo un poco pesada porque hay pendientes que no se ven a simple vista, pero sí se sienten así, cañón. Así que es un triatlón muy escénico, pero aún con ese esfuerzo, ¿lo recomiendan? Sí, claro, pues bueno, es un esfuerzo que tenemos que dar, pero pues es también lo que le da la característica y la diversión a ese triatlón. Entonces, pues sí, o sea, si vienen, pues tienen que entrenar un poquito las pendientes, el viento y bueno, la laguna igual nos tocó muy tranquilo, pero por ejemplo ayer en el acuatlón con el viento ya estaba un poquito con más marea, por así decirlo. Entonces, pues sí, hay que entrenarle para hacer un buen papel. Excelente. Bueno, pues ellos son los campeones absolutos de este triatlón bacalar. Gracias por tomar los micrófonos de Pro2Dec y de Enfoques Cancún. Y pues recuerden amigos, los esperamos, no se lo pierdan el próximo año, un triatlón increíble. Ahorita les vamos a dejar un video con las mejores tomas de estos momentos. Y recuerden, antes que otra cosa, enfoca tu ritmo. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.